Siempre tejiste con sonrisa los amargos ratos y horas de dolor Y ocultaste con valor aquella lágrima de amor Diste la sangre para que mis venas yo sintiera siempre tu calor Tu nombre boco, madrecita ideal Tu nombre boco, madrecita ideal Tu vida fue mi inspiración, así viví con ilusión Mierita de mi asomación, de mi fe, de mi sol Quiero tomarte junto a mí, para vivir entre los dos Para cantar y en ti confiar mis pitas y dolor Siempre tejiste con sonrisa los amargos ratos y horas de dolor Y ocultaste con valor aquella lágrima de amor Diste la sangre para que mis venas yo sintiera siempre tu calor Tu nombre boco, madrecita ideal Tu nombre boco, madrecita ideal Tegen los buros, muchachos Páganle nada a ese gallo Para cantar y a mi madre Yo no me sucio que sirve de mayo Tu madre que le traigo serenata Traigo encendido de emoción Mamita linda, por favor abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Voy a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me la fe Que su contrapa en mi corazón está viva Madrecita querida Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Quiero demostrarle Mi amor todos los días Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Quiero demostrarle Mi amor todos los días Lo tiene un aplauso fuerte y bonito Para Argelis Claro